En una asamblea distrital de arte, cultura y patrimonio participan las comunidades, los sectores y todas las personas que de una u otra forma hacemos parte aquí en Bogotá en el proceso cultural de esta ciudad hermosa. Es una asamblea abierta, está abierta a toda la ciudadanía porque todos somos cultura. La asamblea es justamente un punto de encuentro entre la cultura y la ciudadanía que es la cultura. Es el momento de pararnos, decirnos aquí estamos, queremos y exigimos aquello que nosotros necesitamos. Allí podemos concertar, podemos opinar, podemos dirimir dificultades que existen dentro del mismo proceso y también, ¿por qué no? Respaldar nuestra iniciativa en pro de cada sector que hace parte del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Todos somos arte, todos somos patrimonio, todos somos cultura. Bogotá participa en cultura.